Supuestamente el día de ayer, 22 de julio, a las 2 y 52 de la tarde, según el portal Global News 24, yo habría declarado esto. Mi primera medida como presidente será revocar todos los títulos universitarios otorgados por las universidades de César Acuña. No es posible que haya doctores o profesores que no sepan suma de fracciones. La educación no será el negocio del cártel Acuña. Ahí está, Global News 24. La guerra sucia empezó sin yo siquiera haber lanzado alguna candidatura, solo afiliándome a un partido. La guerra sucia y mentirosa a la que los políticos de siempre están tan acostumbrados empezó. Pero yo no sé callarme, mucho menos cuando son mentiras y calumnias, cuando me difaman de esta forma. Jamás en mi vida esta boca saldría algo que atende contra los estudiantes o profesionales de una universidad o instituto, sea cual sea. Porque dentro de esa carrera existe el sacrificio de una familia, el sacrificio de padres que dejan de hacer muchas cosas y se privan de otras para que sus hijos tengan una carrera y sean profesionales en un país de pocas oportunidades. Un país que lo que menos brinda es oportunidad a los jóvenes que prefieren emigrar en busca de nuevas oportunidades. Jamás de mi boca saldría semejante bajeza. Cuando yo digo algo, quiero enfrentarme a alguien, lo digo en mis redes y ustedes son testigos. Estén o no de acuerdo con lo que digo. A mí no me inventen cosas que no han salido de esta boca. Para mí el sacrificio que hacen millones de padres en este país para que sus hijos sean profesionales es algo invalorable. Y el sacrificio de muchos estudiantes y profesionales para ser alguien en la vida, yo lo aplaudo. A mí no vengan con cojudeces e inventos. O es una venganza porque no acepté estar en algún partido corrupto, en algún partido ladrón o me lo van a negar. Vamos, líguenlo, que tengo muy buena memoria. O acaso no me paré de una reunión con un conocido partido donde me decían que cambien mi discurso, que los derechos humanos para ellos son iguales para las víctimas y los victimarios, para las víctimas y los asesinos. Otra cosa, según este portal hay un comentario de un político. Quiero creer que no es su cuenta oficial, que es una cuenta falsa. Ahora, hablo del señor César Combina, creo que así se llama este reconocido político peruano, que dice lo siguiente. Entiendo el problema que quiere enfrentar, pero malos estudiantes no solo vienen de una u otra universidad, vienen de un sistema universitario. Quizás no lo entiende, por falta de equipo técnico, ojalá busque uno. Bueno, ahí está. Dudo que esta cuenta sea el señor Combina, quien lleva años en el mundo de la política, siendo un político querido, reconocido y que ha hecho tanto por el Perú. Dudo que un político con la vasta experiencia y la talla que tiene, se lleve a una publicación sin video, sin fuente de información. Es decir, es solo una publicación. Dudo que el señor Combina comentara eso porque significaría que su equipo de prensa no funcionaría bien y tendría que buscar uno. Pero estoy seguro que es una cuenta falsa, o no. Qué honor, señor Combina, reconocido político peruano, dedique su tiempo a responderle a las supuestas palabras de un humorista. Un humorista que lo único que desea es que el sueño de todos los peruanos se cumpla, que se acabe la maldita delincuencia por la que nadie hace un carajo, que se acaben los políticos corruptos, los políticos ladrones, esos que no quieren dejar el poder y que son capaces de inventar cualquier cosa con tal de quedarse en él. Un humorista que quiere mandar al paredón a todo aquel miserable que acaba con la vida de un hermano peruano. Un humorista que quiere que todos tengan una educación por igual, sea cual sea la universidad. Un humorista que quiere que los medicamentos no se pudran en escenares, mientras potas y hospitales están desabastecidos y los pacientes muriéndose. Un humorista que quiere regresar a patadas a todo aquel extranjero que venga a faltarle el respeto a nuestro país. Pena de muerte para aquellos que asesinen a un hermano peruano. Este humorista tiene ese sueño. Ustedes políticos prehistóricos, ¿qué sueños tienen? ¿Por qué quieren inventarme cosas? Si el partido en el que me afilié, País para Todos, aún no está inscrito, aún está en evaluación el jurado nacional, mientras otros ya fueron aceptados. ¿Por qué no aceptan el partido en el que me inscribí? Qué raro todo lo que pasa. Yo respondo por todo lo que sale de mi boca, pero no de inventos cochinos y baratos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!